Buenas noches a todos, bienvenidos a la conferencia de prensa de Cochabank con Kaká Flick. Nos acompaña el director técnico del Club Verdes, el profesor Rodríguez. Profesor, primer comentario luego de este juego, que fue el primer paso que tiene Verdes y que fue tan cerrado. ¿Cómo se siente de este juego? Bueno, me siento bien, el equipo se va un poquito triste porque golen prácticamente en el último minuto. Pero bueno, hemos hecho el trabajo muy bien porque hemos venido trabajando este mes de trabajo intenso y llevamos la eliminatoria viva a Costa Rica y hay que seguir trabajando. A Radio Monumental. Presión de lo que le deja el Santos y siente que queda la serie abierta para el juego de vuelta acá en Costa Rica. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Claro que está abierto, es un 1-0, sí que es verdad que es en casa. Pero, ¿por qué no? Nosotros vamos a ir allí a disputar la eliminatoria y para mí está completamente abierta. No lo dudo. Luis Echeverría. Muy buenas noches, Luis Echeverría de Radio Colombia en Costa Rica. Una consulta, al observar al partido y ya medir fuerzas en Belice, ¿cuál sería la manera más adecuada de afrontar ese partido en el Estadio Nacional de Costa Rica tomando en cuenta lo que observó y de tener el marcador en contra? Bueno, al final, ahora a partir de este partido vamos a empezar a trabajar en ver cómo plantear el partido allí. Seguramente que va a estar igual de igualado y, bueno, vamos a intentar que esta vez el balón entre en portería rival. Pero, bueno, el planteamiento es seguir trabajando, seguir creciendo. Hemos tenido poquito tiempo de trabajo todos juntos y esta semana que nos queda nos va a venir muy bien. Muchas gracias, profesor, profesor David Pérez. Ahora con su compañera, el jugador Jordi Polanco, número 10. Muy buenas noches, Jordi. El Club Verdes. Jordi, ¿cuál es el primer comentario de un juego tan complejo como el que tuvieron el día de hoy? ¿Cuál es el primer comentario del primer juego que tienes en un juego difícil que se tuvo que enfrentar el día de hoy? Sí, fue un partido muy complicado, pero como ustedes vieron el partido, lo jugamos de tú a tú. Tuvimos varias ocasiones, ellos tuvieron una y, pues, la metieron y así se juntó la bola y quería levantar la cabeza y ir a Costa Rica a pelear, que eso es lo que vamos a hacer. Luis Echeverría. Saludos, Jordi. Muy buenas noches. Luis Echeverría para Radio Colombia en Costa Rica. Jordi, midiendo esas fuerzas ahora como hablábamos, ¿cuánta posibilidad debía al equipo de Verdes de sacar esa eliminatoria en San José? Pues, yo creo que el fútbol es imprescindible, no sabemos lo que puede pasar. Nosotros iremos a Costa Rica a tratar de sacar la eliminatoria adelante, no tenemos nada que perder. Vamos a ir a tratar de ganar y, igual como jugamos aquí, igual de tú a tú, no hay temor de nada y ojalá, pues, vamos a sacar algo, un buen resultado. ¿Cuál fue el comentario, cuál fue la parte más difícil que lograron enfrentar a un partido tan cerrado que hasta el minuto 90 el Santos logra realizar el gol? ¿Cómo fue ese planteamiento que tuvieron que realizar ante un equipo que venía como favorito a Belice? Pues, el profe nos comentó que teníamos que salir a sacar y estábamos en casa, teníamos la responsabilidad de ganar. Nosotros salimos sin miedo, tocar el balón, tratar de hacer goles. Tuvimos varias ocasiones, no, lastimosamente no pude entrar y ya está. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches a la conferencia de prensa de la CONCACAF de España. Nos acompaña el director técnico, Erick Rodríguez. Profesor, ¿cuál es el primer comentario que tiene respecto a este juego tan complicado y que se lleva la victoria? Sí, buenas noches. Un partido bastante cerrado, bastante parejo. En el primer tiempo nos costó entrar en nuestro juego. Creo que nos costó un poquito el tema de la cancha. En el segundo tiempo, el equipo cambió. Empezamos a atacar un poco más los espacios. Creo que en el primer tiempo fuimos muy predecibles. Residíamos el balón pie a pie. En el segundo tiempo empezamos a atacar los espacios y creo que ahí nos vimos mejor. Para el cierre del juego, los últimos minutos, metimos dos muchachos jóvenes para meter velocidad dinámica. Y bueno, creo que ahí ya el equipo cambió. Empezó a ser un poquito más agresivo. Y bueno, por dicha, entró ese gol al final y pudimos sacar el resultado. Radio Monumental. Buenas noches, Alex Mazón. Felicidades por el triunfo. Le preocupa en demasía el desgaste físico para su equipo. La travesía, la ida a Belice y ahora también el regreso y teniendo partido el próximo domingo en el torneo local. Se me fue el audio de Alex. Me está yendo el audio de Alex Mazón. Don Erick, mucho gusto. Alex Mazón aquí de nuevo saludándolo. ¿Le preocupa más el desgaste físico, digamos, la travesía larga para llegar a Belmopan, para efectuar este partido? ¿Más lo que significa el regreso a nuestro país y que tenga partido el próximo domingo ya en el torneo local? Sí, saludos, Alex. Sí, evidentemente es algo que tenemos que valorar. Tenemos partido el domingo con Sporting, tenemos partido miércoles con Marajuela. Así que tenemos que recuperarlo, muchachos. Pues ya teníamos dentro de la planificación, sabíamos que esto iba a pasar. Lo tenemos contemplado, así que creo que más un tema de recuperación, de llegar a Costa Rica, recuperarlo bien. Ya básicamente el tema táctico, estratégico, pues va a ser más de videos, de análisis, de lo que podemos ver de Sporting y el trabajo nuestro. Pero creo que tenemos que enfocarnos mucho en la recuperación de los muchachos. De hecho, es nuestra prioridad en este momento. Luis Echeverría. Saludos, Don Eric. Muy buenas noches. Luis Echeverría para Radio Colombia. Don Eric, ¿qué representa este triunfo? Y si considera que ha tenido, a pesar de la ventaja que es solamente de un gol y de lo que pueda estudiar de su rival y del partido en San José en el Estadio Nacional, si ya esta serie está con muy buena oportunidad de pasar a los 16, a esa segunda ronda de la Liga con Kaká, Don Eric. Sí, saludos, Luis. A ver, está bastante cerrado. Creo que por ahí tuvimos un par de opciones con Javon, que no estuvo fino hoy, que pudimos tal vez haber concretado uno o dos goles más. Ellos también tuvieron unas dos opciones. Creo que el partido estuvo parejo. Lo importante ahora, Luis, es que ya tenemos una referencia. Nos costó el tema de conseguir información sobre el equipo verdes. Empezamos a conocernos hoy durante el juego. Ellos sí tenían referencias nuestras, del partido Grecia y Zapriza. Entonces, yo creo que lo importante ahora, aparte del marcador, es que ya sabemos con quién vamos a entrar. Ya sabemos qué características tiene. Y de acuerdo al análisis que vamos a hacer de este partido, pues ya podemos tener una estrategia diferente. Luis, Radio Obrumentaria. Don Erick, quería preguntarle sobre la situación de Yosimar Méndez, que fue titular en los dos primeros juegos, hablando del campeonato nacional, y que hoy arranca en el banquillo. ¿Qué buscaba con ese movimiento y si terminó satisfecho? Sí, lo de Yosimar, estrategia. Queríamos el balón más al pie en este partido. Intentar un poquito más de jugar entre líneas con Brian, con Paradella. Yosimar es más de atacar espacios, es más dinámico. Pero viene trabajando bien, tenemos muchos partidos seguidos. También es importante la recuperación. Paradella venía de no jugar. Entonces, el viaje de los dos partidos de Yosimar también era importante en el caso de Luis, que estaba descansado. Y bueno, ahora pensar de nuevo en el campeonato nacional, partido contra Sporting. Y bueno, posiblemente Yosimar va a estar tomado en cuenta por ahí. Son parte de la estrategia que tenemos. Tenemos que aprovechar toda la planilla. Tenemos que utilizar a todos los muchachos. Hemos hablado con ellos de que vamos a ocupar de todos por la seguidilla que tenemos en el torneo y también porque estamos en el torneo con Cacafo. Entonces, creo que es importante para nosotros que todos estén preparados para cuando les toque. Muchísimas gracias, profesor. Ahora le daremos paso al jugador número 15, Juan Diego Madrigal. Muy buenas noches, Juan Diego. Un partido muy difícil. Un partido muy difícil para Santos. ¿Cuál es tu comentario de este juego que acaban de terminar? Sí, pues creo que fue un partido bastante complicado para nosotros. El primer tiempo no tuvimos la capacidad de poder tener la pelota. Andamos, creo que, muy imprecisos. Nos costó mucho también. Entonces, creo que por ahí fue el primer tiempo. Nos salvamos de una ocasión de ella muy clara. Nosotros no estuvimos ahí, no fuimos tan contundentes. Y bueno, creo que el segundo tiempo entramos con otra actitud de poder tener más la pelota, de poder cuidarla, de hacer posesiones largas, de poder combinar por los costados. Y por ahí creo que sabíamos que podemos tener una y anotarla. Y por ahí fue también ellos tuvieron una. Por dicha cortada nosotros ya anduvo bien. Y bueno, creo que fue justo el marcador. Pero nosotros no teníamos referencia a ello. Entonces, creo que pudimos conocerlos hoy. Y nos vamos satisfechos porque fue un gran triunfo. Luis Echavarría. Juan Diego, muy buenas noches. Luis Echavarría para Radio Colombia. Ahora el estudio que ustedes mencionan del equipo de Berdas FC ya tienen una referencia. ¿Consideran que ya está la oportunidad para sacar el resultado en el Estadio Nacional próximamente y pasar a esa siguiente ronda? ¿Sería un gran paso para el equipo del Santos? Sí, buenas noches. Sí, para nosotros ya ahora tenemos una pequeña referencia de cómo juegan ellos. Ya el profe va a poder analizarlo más. Va a poder entregar más información de cada jugador. Nosotros ya supimos las virtudes de ellos. Los partidos hay que jugarlos. Nosotros por decir que hoy sacamos un gran triunfo aquí. Sabemos que no es definitivo. Sabemos que son dos juegos. Nos toca ahora esperarlos en Costa Rica. Ahora sí plantearlo a nosotros en la cancha buena que vayamos a jugar. Bueno, ya por lo menos nos vamos felices de haber sacado el resultado hoy. Y por ahí ahora el profe le tocará hacer mucho trabajo con el torneo local y estudiar a los verdes. Radio Monumental. Diego, buenas noches. Daniel Martínez en vivo para Radio Monumental. Estaba tan mal la cancha porque ahora también lo decía Erick Rodríguez en la conferencia que les costó sobre todo en los primeros 45 minutos. Y una segunda pregunta. ¿Qué aprendizaje les deja la primera parte para el juego de vuelta? Y sobre todo si logran clasificar a octavos de final que ya los rivales van a ir subiendo su nivel. Muchas gracias. Sí, bueno. Pues bueno, la cancha no está del todo mal. Por ahí tiene su tiempo de estar utilizado. Entonces, por ahí el bote del balón era un poco diferente. Muy diferente a las sintéticas de Guapil. O sea, la que tiene Guadalupe en nuestro país. Y bueno, ahora creo que los estudiamos porque el primer tiempo a nosotros fue creo que no tan bueno. Por ahí nos salvamos. Entonces, con la referencia que podemos tener sabemos qué tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer en ese primer tiempo porque creo que no fue muy satisfactorio para nosotros. Nos salvamos. Podemos decir nosotros que hicimos los primeros 45 minutos malos. O no, como queríamos. Pero bueno, el equipo tiene que ser el que fue el segundo tiempo con combinaciones, llegar al ataque. Fuimos punzantes y por ahí creo que fuimos más directos. Llegamos y por dicha pudimos anotar. Muchísimas gracias, Juan Diego Madrigal. Les recordamos a todos que fueron parte de la conferencia de prensa que pueden hacer.